Música Como soy plenero y mayagüesano Como soy plenero y mayagüesano Le canto a los reyes con bandero en mano Le canto a los reyes con bandero en mano Como soy plenero y mayagüesano Como soy plenero y mayagüesano Le canto a los reyes con bandero en mano Le canto a los reyes con bandero en mano Y un famicidio hasta que he llegado ¡Habla! Un famicidio hasta que he llegado Y como soy plenero y mayagüesano Le canto a los reyes con bandero en mano Como soy plenero y mayagüesano Como soy plenero y mayagüesano Le canto a los reyes con bandero en mano Le canto a los reyes con bandero en mano Le canto a los reyes con bandero Como soy plenero y mayagüesano Yo soy plenero y mayagüesano Yo soy plenero y mayagüesano Le canto a los reyes con bandero en mano Y un famicidio hasta que he llegado Y por mi serrano, como soy perero, mi mayagüezano En Aguado Reyes, compañero y marzo Como soy perero, mi mayagüezano Como soy perero, mi mayagüezano En Aguado Reyes, compañero y marzo 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 Como soy perero, mi mayagüezano En Aguado Reyes, compañero y marzo En Aguado Reyes, compañero y marzo Como soy perero, mi mayagüezano Como soy perero, mi mayagüezano En Aguado Reyes, compañero y marzo ¡Miré! 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 ¡Mir